Hoy extraemos las nuevas placas de base Gigabyte, la Z77X UD5H con Wi-Fi, posee Bluetooth 4.0, PCI 3.0, compatibilidad con los chips de Zera 77, con los procesadores EV-Bridge y tiene la nueva tecnología ultra-dorable 4. Viene dentro protegida por otra casa, lo primero que nos encontramos es la placa base, junto a dos antenas Wi-Fi. La placa entera es de color negro, el PCB, los disipadores son azules, van a ser bastante robustos y fuertes, el layout es bastante bueno, a mí me gusta mucho para montar un slide porque tenemos separación suficiente. Nos permite conectar hasta tres tarjetas gráficas, en esta superior podemos instalar una tarjeta de sonido, y luego la alimentación tiene una gran variedad de fases, dos conectores USB, uno de 1394, salida de audio, panel de control, otros SATA, tenemos hasta 8 SATA, luego la conexión ATX, hasta 32GB de RAM compatibles, como casi todas las placas base, MSATA que ya le ha incluido casi todas las placas base Gigabyte, y luego con las conexiones externas, tanto de tarjeta gráfica como HDMI y DVI, tenemos también los USB 3.0, tenemos un total de 7 USB, estos normalmente los rojos se utilizan para teclado o para ratón, son los más característicos. Y luego otras novedades, es la inclusión del botón de encendido, y luego el de RS y el de borra vías. Vamos a seguir, después de ver la placa base, vamos a seguir viendo, que no es lo mismo. Tenemos la tarjeta de red, inalámbrica, se trata de un ATEROS AR5B22, la chapa trasera, USB frontal de 3.0, puente Hedley, disco de instalación, cableado SATA, de audio, y los manuales. Pues esto es todo, muchas gracias. Trener, suena, suena. Trener, llámica, suena, 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 Gracias por ver el video.